Los dolores de espalda son sumamente comunes, específicamente en la zona lumbar, la parte de abajo. Y te lo digo yo porque hace un par de años tenía un diagnóstico de operación inminente. Pero haciendo estos ejercicios que te voy a compartir a continuación, me salvé y ahora no me duele. Así es que chécalos. Cuatro ejercicios. Vamos con la primera posición, utilizando una sudadera o un tapetito, un mat. Ok, coloco las rodillas. Entonces, la frente en el piso y paso primero un brazo, en este caso el izquierdo, por debajo, estirándolo lo más que pueda. Y si puedo apoyar la cadera en los pies, está perfecto y ahí siento cómo se estira totalmente la columna. Me quedo ahí, puedo voltear hacia un lado o puedo quedarme viendo hacia abajo. Me quedo por el intervalo de tiempo y después cambio al otro lado para pasar al siguiente ejercicio. Partiendo de la posición anterior, estoy para acá. Ahora apoyo las piernas en el piso, todo en el piso y elevo el tronco hacia arriba, abriendo el pecho. La cadera no tiene que estar pegada al piso necesariamente. Tengo que sentir igual cómo se estira la columna desde el coxis hasta la espalda media. Me quedo ahí por 10 segunditos. Vamos con la tercera posición. Me acuesto en el piso, primero flexiono piernas y luego hacia un lado, primero izquierdo, paso a las dos y el tronco hacia el otro lado. Apoyo la cabeza en el piso. Puedo incluso con el brazo hacer un poco más de presión para estirar más aún la columna. 10 segundos de un lado y después cambio y 10 segundos del otro lado. Puedo hacer pequeños bombeos también. Y vamos con el último ejercicio. Recostado en el piso, estiro brazos hacia arriba. Ahora contraigo brazos, abrazo piernas y hago este movimiento. Curitas. Esta estira la columna de una manera increíble. 10 regreso a estirar y vuelvo a hacer otras 10. Y ahí termino. Recuerda que la constancia es la clave. Hacerlos por lo menos 3 veces a la semana puede hacer una gran diferencia. Recuerda, 10 tiempos cada uno de los ejercicios. Soy Dani Cortés. Nada sabe mejor que verte y sentirte bien. Recuerda, 11.